porque llamar a accionar el partidazo de jefferson soteldo contra el fortaleza que según ayer la rompió hizo un golazo volví estamos de vuelta así que vamos a meterle con todo así que bueno vamos a ver aquí ponemos el partidito de soteldo ping la vino tinto gracias por subir los los vídeos 250 así fue partido soteldo contra el fortaleza comenten que el 10 bueno que llegue encendido porque lo que no hace falta es goles entró de cambio soteldito ayayay entró el cambio y dio el gol ganador creo yo señoras y señores el 7 ok ok a ver huepa danza kuduru tú sabes cómo es soteldo que les gusta los dribles exóticos aquí pack pack aquí manejando los pases en el campo del gremio jugar a tira esquina peligrosa está siempre la hacen se la van a soteldo y soteldo en cara a los laterales esto aquí a ver bueno aquí la paso de una era una hora preparada uff le pegó mal le pegó mal pero esa siempre la hacen con soteldo en los tira esquina a ver aquí saliendo al medio toma bien abriendo lateral lo que distinguido tío que distinguido bien 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 vamos a ver quiero ver el golazo no no he visto nada otro tira esquina si ven siempre buscan ese uno contra uno con soteldo porque saben que es muy rápido mira mira la que le hace tac tac a ver aquí a ver aquí no no que estoy por aquí que estoy por allá nada se la quitaron se la quitaron al otro a ver aquí sí soteldo a ver un recorte palo palazo y el palazo pero ya avisaba con esta y luego tomelo después del palo mira centro y mira voz de una sin dejarla caer sin dejarla caer que golazo después del palazo yo llego en obra y mira de una de reventó el arco que golazo que golazo es soteldo gente a ver pase bien arranca aquí diego costa bien diego costa soteldo monsalve tiene al otro que jugaba el que jugaba en boca a ver quién otro gol de soteldo un recorte se le fue larga ahí estaba la igual y diego costa delantero mamita los compañeros soteldo tic buen pase buen pase filtro para lateral centro uuuh a centro mal ven lo que le digo los tiros de esquina siempre buscan a soteldo ahí porque saben que soteldo no es uno contra uno desequilibrante mira tic tic dos uuuhy tenía que hacer a soteldo pégale uff si esa estuvo buena esa estuvo buena tenía que darte aquí ayudando en defensa parece bien bien buen pase aquí bien bien y bueno bien 3 a 1 ganó el gremio gol de soteldo bright white y garabarena bien soteldo los líquido que buen gol que opinan ustedes del golazo comenten los lejos de su botón de like de su botón de me gusta y bueno ya saben hemos vuelto oficialmente volvió la de no tinto volvemos nosotros